¿Te gusta StumbleGuys y tienes una Nintendo Switch? Pues te alegrarás saber de que ya está disponible este increíble juego alternativa de Fall Guys en tu Nintendo Switch. Y lo mejor es que es totalmente gratis. ¿Te gustaría saber cómo instalarlo? Pues no te preocupes. A continuación, en El Poder del Androide Verde, te enseñaremos cómo puedes jugar a StumbleGuys en tu Nintendo Switch. Todo explicado de una forma fácil y rápida. Así que comencemos por el principio. ¿Qué es lo que necesito para instalar StumbleGuys en mi Nintendo Switch? Pues bien, lo primero que vas a necesitar es de una conexión a internet. ¿Veis? Ya estamos conectados. Esto es fundamental ya que tendremos que descargar StumbleGuys directamente desde la Nintendo A-Shop. Y aquí es donde llega el siguiente requisito y es crear una cuenta de Nintendo. Si no sabes cómo crear una cuenta de Nintendo, no te preocupes. Es un vídeo que te dejaré aquí justo arriba a la derecha. Bien, ya tienes internet, ya tienes tu cuenta de Nintendo y ahora tendremos que acudir a la eShop, que es la tienda oficial de Nintendo. Sabremos cuál es porque aparece aquí con este icono de esta bolsa amarilla. Bien, pues le daremos aquí al botón A. Entramos en la Nintendo eShop, pero antes tendremos que seleccionar nuestro perfil. Esto es importante ya que en cada perfil se va a guardar nuestras partidas de StumbleGuys. En mi caso, mi perfil es este. Si no sabes cómo crear un perfil en tu Nintendo Switch, es un vídeo que ya hicimos que te dejaré justo aquí arriba a la derecha. Bien, pues elegimos el perfil y con este perfil vamos a entrar en la tienda oficial de Nintendo eShop. Bien, seguramente aquí en descubrir nos aparezca StumbleGuys porque ha llegado esta semana. Si ya tiene un tiempo este vídeo y acabas de verlo ahora, no te preocupes que puedes coger y directamente aquí en el buscador, nos iremos aquí a la derecha, nos vamos a buscar y dice introduce palabra clave. Pues nada, ahora tan solo tendremos que poner Stumble y ya nos aparece aquí, veis, StumbleGuys y le daremos a buscar o le daremos al botón Start que es el símbolo del más. Esperamos unos segundos y ya como podéis ver aquí nos aparece el juego, StumbleGuys. Yo ya lo tengo comprado porque ya lo he descargado una vez, pero te voy a enseñar cómo poder descargarlo de nuevo. Así que lo seleccionamos, le damos a la A, esperamos unos segundos y aquí te aparecerá la opción de descargar o de comprar. Es totalmente gratuito. Yo ya lo he descargado una vez, así que le daremos a volver a descargar y se volverá a llevar a cabo a la descarga. Vale, pues le damos aquí a aceptar y ahora salimos de la tienda pulsando este botón. Y si os fijáis aquí ya se está descargando StumbleGuys, pues ahora tendremos que esperar pacientemente a que se complete lo que sería esta barrita horizontal que va a ir cargándose poco a poco. Bien, pues ya ha tardado un poquito, ha tardado alrededor de unos 7-8 minutos, también dependerá de la conexión de internet, pero ya lo tenemos. Bien, pues ahora lo único que tendremos que hacer para jugar es darle a la A y vamos a seleccionar el usuario, el perfil de usuario que tenemos. Esto es importante porque es aquí donde se va a guardar nuestra partida. Así que elegimos el perfil de usuario que hayamos creado previamente en nuestra consola y vais a ver lo bien que se disfruta StumbleGuys en tu Nintendo Switch. Bueno, se ha quedado internet, pero estas son cosas que pasan. Le vamos a dar de nuevo, iniciando sesión. Y ya lo tenemos aquí. Como podéis ver, cada sección podemos movernos a través de ella con el analógico de la izquierda. Y si queremos, pues tenemos un acceso rápido directamente al botón de jugar. Le damos aquí a jugar y el tiempo de espera era estimado unos 15 segundos, 32 jugadores en línea. La cosa va muy rápida. Y vais a ver lo bien que funciona. Como veis, el botón B es saltar y para saltar adelante creo que es dos veces a la vez. Con la R sacamos los botones sociales para chatear. Por ejemplo, este sería para llorar, ¿veis? Y el analógico de la derecha es para movernos y rotar el personaje. Bueno, voy a darme prisa a ver si consigo llegar porque a este paso voy a perder. ¡Hala! Pues mira, me he clasificado. Y listo. Así de fácil puedes jugar a StumbleGuys gratis en tu Nintendo Switch. ¿Qué te ha parecido el vídeo? ¿Te ha gustado o no te ha gustado? ¿Sabías que podías jugar a este juego en tu Nintendo Switch? Deja un comentario. Me encantaría leerte. No olvides dar un me gusta, comenta y comparte. Aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que lo mismo puede llegar a ser de tu interés. Aquí hay una lista de reproducción con todo tipo de trucos, tutoriales, consejos para Nintendo Switch. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!